RUN TO THE HILL SALTA Joder Los arquitectos de este castillo eran unos bastardos ULL No se lo que dice pero mola Nastias ¿Cuánta pasta tengo a propósito? 3.300 Creo que me faltan bastantes A ver, ¿dónde puedo vender algo? Tiendas, tiendas, tiendas ¿Qué es la doncella guerrera? Guarda de brisa, el cazador ebrio Cuartel de la guardia Casa de hola hola débil Almacén de no sé qué Almacén de bla 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 ¿Es el mismo tío? Sí Bueno, voy a intentar Sí, es una herrería creo que es apropiado Tengo algo para casi cualquiera Dame una voz y que se... Bienvenido a la doncella guerrera No te preocupes por el... Cascos, espadas Prácticamente cualquier cosa que necesites Joder, que... Busco vender Vender tonterías mías Joder, pero... Que demonios, no estoy acostumbrado a estos controles A ver, ¿cuánta pasta tiene el tío? Tiene mil Voy a venderte esta mierda Y... No sé si vendes... Sí, hasta mi lado también te lo voy a vender Y también te quiero vender... No puedo vender nada más básicamente Marios Canzúas, no quiero vender canzúas Ah, tengo casi cuatro mil ¿Qué tienes tú para venderme? Arco de caza, arco de caza, arco de caza de ascuas Casa, caza Nagas, flechas, orcas Oh, flechas, orcas Son mejores que las flechas de acero Mola, mola, mola Es muy bonita encima Pero bueno, paso Mandoble de acero ¡Pico! Mira de atuendo tienes... Un montón de mierda inútil Qué yelmo más feo Qué te dios, tío Adiós A ver Estoy más feliz y todo por haber vendido esa tontería ¿Esta es la casa que puedo comprar? No O sí Supongo que esta es la casa en venta Es muy solitaria Y de aquí la llave Tiene toda la pinta ¿Quién eres? ¿Qué destino hay que...? Hostias Casa de Isolda ¿Qué es esto? Caldera de Arcadia Arcadia, me suena a Dreamfall ¿Qué es? Ah, creo que es la casa de... Ese se pone que si lo cojo no se robo, ¿no? Je Voy a dar por si acaso ¿Por qué no? ¿Nas? Me alegro de haber trabado amistad contigo Tengo algo para ti ¿Me ha dado una cerveza? Vaya, gracias O sea que puedo coger esto Pero esto es robar Ah, claro Como sois... Se supone que sois su amigo Ectoplasma ¿Dónde estamos en el...? ¿Cómo se llama? Cazares de fantasmas Oh, de Arcadia Creo que me estoy aprovechando un poco de ella Que te calles Que estoy ocupado No te muevas Quédate quieta Joder, ya he tirado el cesto por tu culpa Así no se hace No ¿Por qué? ¿Te molesto o algo? No creo que te moleste, ¿verdad? Tú eres muy maja y amable ¿Puedes curar la gilipollez crónica? Es que padezco de algo similar ¿Tienes algo de valor? Mmm, eso ¿Buscar saco? No creo manzanas Tiene un montón de pociones que puedo llevarme Porque sí Mmm, venenos Polvo brillante Suena bien Se calla la tía, ¿no? Si puedo ayudarte en algo, dímelo Campanilla de la muerte Suena bien Seguro que alguien paga bien por eso Tiene el congelador Lo curioso es que se lo voy a vender a ella misma ¿Leer? A lo mejor me da algo, no sé Si lo leo Un principio, ¿no? Y guía del explorador Ah, me ha actualizado el mapa ¿Y qué se supone que me ha dado? A ver Y... Vale ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué? Ah, mirad Ahora tengo estas cosas Esto no lo tenía antes Luego puedo ir ahí A propósito No quiero seguir con la misión principal Voy a seguir dando vueltas por aquí Lo que decía es que lo curioso es que le voy a vender todo esto ahora mismo Hostia, una gema Eso no se lo voy a vender Si te puedo ayudar con cualquier cosa, dímelo Jo ¿Y esto? ¿Qué es? Ah, es un poste Jeje Voy a robarle hasta el poste de la casa Tu rostro se ve bastante pálido Tal vez padezcas de ataxia En mi hogar en fin No te calles, joder Disculpame, pero me parece detectar que padeces estertores Tengo remedio para eso Queda bien Va Voy a venderte algo ¿Interesan mis pocines e ingredientes? Me interesa venderte tonterías Pocines no quiero vender ingredientes A ver, algo caro Joder, pero me lo compras como a la décima parte del precio original Que timo No te voy a vender nada Que te den Creo que me entiendes en alquimia, eso sí Joder, es que la doble siempre al botón equivocado Pero Pulse sin querer Joder Bueno Me ha subido alquimia A ver que puedo montar Voy a juntar cosas Añadir, añadir, añadir Fabricar Uh Dice algo y todo Añadir 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 Fallo Añadir, añadir, añadir Una Con una campanilla No, champiñón no Campanilla de la muerte Grasa de troll Ices de diablillo Wow Esto con ectoplasma Y ojo de gato Añadir Salud Polvo de vampiro Con polvo brillante Y lengua de dragón Nada La mitad de cardo Con raíz Voz de canina Nada Que sí Que sí Esto con esto Y con esto Le doy aleatoriamente Pero mira Consigo cosas y todo Ah, voy a hacer otro He subido alquimia Que sí Reforzar armadura pesada ¿En serio? Joder Cuántas Cosas Lo hago aleatoriamente Y seguro que lo Hago mejor que la gente Que se queda Meses pensando Que va a hacer Solo fallo un par de veces al día Fijaos Esto es maestría en alquimia Lo tengo en la sangre Soy como Lily Potter Jo Jo Yo no puedo usar nada con nada Me Bueno Me deshice de un montón De tonterías que tenía Encima Tienes más ingredientes Para gastar Graza de troll Recepadera Esta mierda Botas No quiero botas A guardar Pero si sin querer Me llevo algo tuyo Oler esto No No me interesa Tampoco Soy muy rápido leyendo Que tentación Que tentación Aquí tenía cosas No quería la cesta Pero bueno Pinta Joder Pero no se calla la tía Que pesada es Uuuh 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 Estoy oculto No me ve Barbarale No Disculpame Pero me parece Detectar Que padeces Estertores Lo hago más que nada Porque me sube de nivel Puedo crear eso Joder Pero me ha quedado Poquísimo Para alquimia 19 Esto con esto Con esto Nada Que si Esto con esto Con esto Bien Justo en las últimas dos Voy y subo Soy la hostia Guardo otra vez Y me voy a la mierda Joder Pero Pensaba que por ahí se salía Tienes más cosas Que Que Una poción de invisibilidad Que Pada 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 Mendo curas Para todas las enfermedades Y te ayudaré Con mucho gusto Joder Ya se me quedo estancado ahí Que tienes aquí Algo interesante Que puedo llevarme Mario No quiero No quiero Quiero dinero Caliz No vale nada Tía Eres pobre ¿Puedo cocinar? ¿Puedo cocinar? Más o menos Qué guapo soy Con el Traje este Me queda bien ¿Puedo no se salía de aquí? Que me calles tía A ver Cuánto peso llevo encima Bueno ¿Por qué llevo tanto? ¿Qué llevo? Peso 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 Es que apenas llevo nada Ah El escudo No sé si venderlo o no Es que no sé si lo voy a usar Peso 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 ¿Qué dolor de ojos Me he entrado? Esto de grabar a las 3 de la madrugada No es nada buena A ver, ¿dónde está el consejero del rey? Tú No Desconfías de mí, ¿eh? No te voy a quitar el ojo de encima ¿Qué coño? ¿Por qué? ¿Quieres vino? Aparentemente no ¿Dónde está el mago? Me interesa ver con el mago también ¿El mago está trabajando? ¿Cómo no? ¿Puedo llevarme esto? No ¿Y esto? Tampoco No, no soy guerrero, soy mago ahora Por desgracia, no Mi trabajo apenas me deja ocasión de vivir tales... Puede que algún héroe traiga alguno a Cuenca del Dragón Como hiciera antaño el viejo Olaf Ojo Único Eso daría para una conversación fascinante ¿Puedo llevarme esto? ¿Por qué? ¿Es que está trabajando en la historia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?